Seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me dices... Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso acá en Viva la Mañana y bueno, yo creo que ya hemos mencionado varias veces que estamos súper encantados y de verdad nos encanta respirar ese aire fresco y además el olor de las flores que acá nos están decorando con maples y margaritas nuestro set. De Viva la Mañana ellos nos han dado a conocer todo lo lindo que pueden realizar con las flores, distintos diseños y además sobre todo lo moderno que hay hoy en la decoración de bodas también y de eventos importantes. Así que hoy tenemos un tema importante que platicar y es el evento en bodas, cómo podemos decorar las bodas, que es un tema muy importante ya también a finales de año que siempre es muy típico que las bodas sean muchas en esta época. Así que bueno, bienvenidos. Hoy me acompaña el equipo de maples y margaritas y nos vienen a hablar de la decoración en las bodas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Santisteban, yo soy diseñador floral de maples y margaritas. Mucho gusto, ¿y tú? Ananlisa Mazareos, yo soy encargada de eventos. Muy buenos días a los dos y bienvenidos. Primero realmente agradecerles una vez más por todo lo lindo que nos han hecho de verdad respirar este olor y sentir la naturaleza y lo bello de las flores cada mañana. Es gracias a ustedes, gracias a maples y margaritas. Y hablando de este tema en específico, la decoración de las bodas. Primero tenemos que hablar, pues, ¿qué tipos de bodas hay y la decoración que podemos encontrar? Claro que sí, pues no podemos hablar de bodas sin tener la presencia de las flores, ¿verdad? Por supuesto. Y yo creo que ese es el patrón en general en todas las bodas que de una forma o de otra siempre están incluidas. Existen dos elementos bien marcados en cuanto al tema de decoración, que es las bodas tradicionales y las bodas no tradicionales, ¿verdad? Las bodas tradicionales son aquellas novias románticas que quieren siempre, optan por lo blanco, que quieren que sus bodas luzcan así llenas de flores. Elegantes. Elegantes, sobrias y con bastante blanco. Y por otro lado están las tendencias no tradicionales como las bodas chavichic, las bodas vintage, las bodas rústicas, las bodas industriales, etc. Pero vamos a empezar hablando de las bodas tradicionales, ¿no? ¿Cuál es la característica importante? Hablamos ya de los blancos, de la elegancia. ¿Qué otro elemento podemos encontrar en cuanto a la decoración de las flores? Bueno, la tendencia marcada en bodas tradicionales es, si ustedes se recuerdan, antes las novias venían, escogían un centro de mesa, y ese centro de mesa se replicaba en todas las mesas. Y ya luego fue cambiando. Ya empezaban a arriesgarse y escogían un arreglo alto, un arreglo bajo, etc. Ahora, la tendencia en las bodas es hacer un collage de arreglos. Ok. Llenar de diferentes diseños. No es un mismo repetido. No es un mismo arreglo. Mantener algunos elementos como el tipo de flor, el color de la base, pero lo que se trata es ir mezclando. Mezclando, poner diseños altos, bajos, cargados, sobrios. Siempre digamos con el mismo estilo que la novia escoja en flor. Así es. Ok. Esa es la tendencia. Allí estamos viendo varias fotografías del trabajo hermoso que Mables y Margaritas realizan en distintos eventos, no solo en bodas y también ahí vemos ejemplos del estilo que estamos platicando. Pero también hablamos ahora del estilo no tradicional, que aquí pues hay muchas ramas que podemos destacar como el vintage, bodas rústicas, el chavichic o bodas industriales. Pero, ¿qué características podemos encontrar en cada uno de estos estilos? Hay una característica especial que engloba a todas, que es traer lo anterior, lo antiguo a la época, ¿verdad? Todas son tendencias contemporáneas, está por ejemplo en bodas industriales, sus elementos principales son los cables, los focos, tenemos materiales como madera, cemento, se utilizan en ellas pizarras, por ejemplo, donde podemos, es transportarnos a un edificio, lo miro yo, a algo antiguo realmente. ¿Cómo es el reto para Mables y Margaritas el poder conectar lo antiguo con lo moderno? Porque las bodas industriales también se puede decir que tienen mucho diseño moderno. Sí, exacto. Y básicamente con cada novia se trabaja un estilo totalmente diferente. Cada quien nosotros ponemos ciertos elementos y la novia definitivamente lo personaliza, ¿verdad? Y esta diferencia de las bodas tradicionales, pregunto, ¿es igual el mismo ejercicio de poder hacer distintos arreglos o aquí ya se replican o cómo es esto? Sí tiene ambos elementos. Se trata de tener un patrón y darle el carácter que la novia quiera darle. Hay personas que quieren, por ejemplo, mi centro de mesa tiene que tener suculentas porque ese es el tema de mi boda. Entonces, es como traer los elementos específicos de cada novia a la decoración global, ¿verdad? Me parece genial. Yo creo que esto es un tema muy interesante en el que podemos abarcar distintos estilos y además creo que siempre vamos a caer al gusto de la novia, ¿no? La novia pide y yo sé que ustedes dan un servicio personalizado, además de que dan flores hermosas y de calidad, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, era lo que decíamos, ¿verdad? Cada quien personaliza su evento, hay que satisfacer definitivamente a las novias el evento muy importante. Es el evento de su vida. Es el evento de su vida y es la única oportunidad que tienen para hacerlo porque nunca más se vuelve a tener esa oportunidad. Bueno, chicos, entonces la invitación para las personas que estén interesadas o que ya estén con planes y que puedan abocarse a ustedes, a los expertos en este tipo de decoración, maples y margaritas, acá en Majadas 11. Así es, estamos acá en Majadas 11, en el local S1, en el Sotano 1, justo a la parte de administración. Muchísimas gracias por compartir esta información interesante aquí en Viva la Mañana, hablando del tipo de decoración en las bodas de Guatemala. Seguimos con más en Viva la Mañana. Ahora Anitza está con nosotros. Muchas gracias, Krista. Qué bellezas, realmente. Bellezas que tenemos en nuestro país como nuestra bandera. Y juntos, gracias a Banco Industrial, la estaremos cizando. ¿Usted quiere más detalles de esta linda iniciativa? Ingrese a Facebook y busque Banco Industrial. Allí usted va a tener todos los detalles. La transmisión también será en vivo por Guatevisión. Así que junto a Banco Industrial, cizaremos nuestra bandera con todos los mensajes que ustedes manden vía Facebook y vía Twitter utilizando ese hashtag. Yo hizo mi bandera. Me interese de todos los detalles en Facebook, Banco Industrial. Así los encuentra. Y aparte, aquí en Guatevisión lo estaremos transmitiendo en vivo porque nos encanta apoyar lo nuestro, lo guatemalteco, lo que nos llena de orgullo. Como por ejemplo, este centro comercial aquí en Guatemala, único realmente en toda la región centroamericana. No solo por toda la oferta que encontramos acá de restaurantes, entretenimiento, lugares para hacer compras, sino también por la seguridad que nos brindan a la hora de ingresar desde el parqueo y poder caminar en todos sus alrededores. Por eso preparamos esta nota. Vale la pena conocer todo este aspecto de seguridad que nos ofrece Majadas 11. Vamos por acá la buena comida, el buen ambiente, boutiques, zapaterías, regalos, curiosidades y demás. Hay un tema que es como la sombrilla, la gran sombrilla de Majadas 11, que es la seguridad. Y es algo que los distancia, los diferencia de otros centros comerciales. Y aquí estoy con Luis González, que es el administrador de Majadas 11, para que me cuente un poco por qué a Majadas 11 le importa tanto el tema de la seguridad. ¿Por qué se lo toman tan en serio, Luis? Bienvenido. Gracias. Realmente, desde que nosotros proyectamos la construcción del edificio, pensamos en que además de la hermosa arquitectura que tenemos, queríamos brindarle a todas las personas que nos visitan un espacio agradable y sobre todo seguro. Invertimos en una plataforma de seguridad integral que ve desde la seguridad física, la seguridad electrónica y la seguridad industrial, para que toda la gente que nos visite esté en un lugar donde pueda disfrutar completamente sin ninguna preocupación en el tema de seguridad. Me encanta Luis, y lo he comprobado porque ahora que hemos estado viniendo todos los días y que tenemos chance de estar aquí un buen rato, sobre todo en las mañanas, vienen muchas señoras. Y yo las miro muy quitadas de la pena aquí en el Cuchubal y en la Tertulia, platicando muy tranquilas, muy seguras. Se nota que ellas dejaron su vehículo tranquilamente y que están verdaderamente confiadas de que nada va a pasar. Y eso es así, está garantizado, ¿no? Está garantizado. De hecho, dentro de las 900 cámaras de seguridad que tenemos instaladas en todo el proyecto. Perdón, ¿cuántas? 900. 900. Son 900 cámaras. Tenemos el 80% de esas cámaras directamente en el área de estacionamiento. Y contamos una cámara con una cámara de seguridad por cada espacio de vehículo. Es decir, usted viene, se parquea y su vehículo va a estar monitoreado durante todo el tiempo de su visita. Desde el ingreso, reconociendo la placa de su vehículo, hasta el momento de la salida. Entonces, ese es un plus que les podemos dar a toda la gente que nos visita. Porque durante todo ese tiempo, pues, su carro va a estar vigilado completamente. Son 700 plazas de vehículos, según entiendo. O sea, que alcanza perfectamente para que cada vehículo tenga su propia cámara. Porque con una cámara por estacionamiento ya nos sentíamos medianamente tranquilos. Decía uno, bueno, hay una cámara, cualquier cosa. O sea, pero ya con una cámara por vehículo no hay pierde. O sea, no hay manera de decir esto no pasó, esto no se cayó aquí o esto no fue dañado en este parqueo. Eso sería completamente neutralizado en su momento. Cuentan, Luis, con un centro de monitoreo, obviamente, donde pueden ir chequeando lo que está pasando a cada momento. Correcto. Nuestro sistema de vigilancia es de 24 horas. Estamos los 365 días del año monitoreando el edificio desde el momento de la apertura, que es a las 5 de la mañana, hasta el momento del cierre, que es a las 2 de la mañana del día siguiente. Entonces, durante todo ese tiempo tenemos personal calificado que está monitoreando todo el sistema de vigilancia. Aparte están las cámaras que están ubicadas por aquí, por todo el centro comercial, en todos los pasillos, corredores, en los dos niveles. Y hay un personal también capacitado. Correcto. Contamos con una empresa de seguridad que también nos brinda la seguridad física, desde el ingreso de las personas hasta durante toda su estadía. Exacto. Y, Luis, es que me encanta porque hay anécdotas que refuerzan toda esta historia, porque mucha gente dirá, bueno, sí, la seguridad es una muy bonita historia, muy bonita teoría, pero en la práctica funciona. Me estaban contando el otro día de una presentadora del programa, que no voy a decir su nombre porque no la voy a evidenciar, ¿verdad?, que perdió su ticket, ¿verdad? O sea, sencillamente se bajó del carro en nuestras prisas mañaneras, ya saben, se le cayó el ticket y se le olvidó. Obviamente fue al salir del programa que se dio cuenta que no lo tenía y dijo, ¿qué pasó? Entonces, alertó a todos acá, hizo la gran bulla y le encontraron el ticket en cuestión de minutitos. Sí, correcto. De hecho, hay muchas anécdotas en ese sentido. A veces, por la prisa que llevamos nosotros en el día a día, perdemos algo tan sencillo como un ticket de parqueo. En otros proyectos comerciales, el perder un ticket de parqueo es un negocio, representa un negocio, es un cobro que se le hace a la persona que nos visita. El diferencial nuestro es de que, de acuerdo a la tecnología que nosotros tenemos, somos capaces de verificar si una persona extravió su ticket a través de la hora del ingreso, el reconocimiento facial de la persona al momento que tomó su ticket y el reconocimiento de su placa. Entonces, podemos entregarle a una persona que ha perdido ticket, uno de los que nosotros habíamos encontrado, con la plena certeza que el ticket le pertenece a esa persona y así mantenemos siempre los niveles de seguridad que necesitamos tener dentro del edificio. Bueno, esto está más seguro que tribunales, entonces. Y ahí sí que alusiones personales, ahí al que le quede el guante. Pero la verdad es que deberían pensarlo dos veces los malhechores antes de hacer algo malo aquí en Majadas 11, porque los van a cachar, sencillamente los van a ver porque hay ojos por todos lados. 900 cámaras en todo el centro comercial, solo en el parqueo hay 700. Así que quédese usted con la tranquilidad, con la seguridad de que su vehículo, su propiedad y su integridad física también están a buen resguardo aquí en Majadas 11. Luis, quiero agradecerle muchísimo. Me deja impactado este tema de seguridad en este lugar. Así es, como le digo, pensado principalmente en toda la gente que nos visita, darles un espacio seguro para que ellos puedan estar tranquilos durante toda la visita que hagan en el proyecto. Me encanta, seguimos con mucho más de BLM Revista. Y seguimos aquí, por supuesto, en Viva la Mañana, compartiendo deliciosas recetas gracias a los mejores productos. Estamos hablando de Cremi. Margarina Cremi, por Viva la Mañana, Sabe Bien, presenta. Los cambios nos encantan y los cambios nos hacen bien. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes esta deliciosa receta de los brownies que tengo yo aquí presente y de los cuales estoy muy bien acompañada. Y quiero compartir con todos ustedes, Hot Pot Chocolate Brownies Cremi. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Anoten muy bien, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, media taza de cocoa, una cucharadita de vainilla, un cuarto de barrita de margarina cremi, por supuesto, en cualquiera de sus presentaciones. ¿Qué es lo que necesita hacer entonces? En una olla de fondo grueso, diluir la cocoa con agua hirviendo, la cantidad que usted considere necesaria para formar una pasta suave. Incluso, incorporar la leche y llevar a ebullición hasta que tome la consistencia deseada. Finalmente, ya el último paso es retirar el fuego y agregar la vainilla y margarina cremi para dar brío y resaltar el sabor del fudge. Y es así como en pasos fáciles y sencillos usted obtiene estos deliciosos brownies. Por supuesto, acompañados de los mejores productos de cremi. Margarina cremi, porque un cambio sabe bien. Porque los cambios nos encantan y todos los días compartimos deliciosas recetas aquí con ustedes, acompañados de cremi. Tenemos que continuar con más en Viva la Mañana. Nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos. ¡Gracias!